¿Qué tal? Bienvenidos. En Rostro y Corazón los saludo. Aquí una transmisión desde mi canal Escuela Naturista Neotoloteca para hablar un poco de lo de lo que se viene y que inclusive ya estaba en el pasado. Bueno, lo hemos titulado El control de la luz a través de estos impulsos que hemos llamado electricidad, en la cual está envuelta esta matrix y diseñada como tal para poder leernos y meternos en este bucle de extracción de energía a través de esta energía degradada de datos informáticos de energía que carboniza. Entonces empecemos con este concepto de la luz nos han endiosado mucho la luz todo el rollo New Age sobre todo y también las religiones, obvio que todo es la luz y vamos hacia la luz somos seres de luz etcétera, etcétera, etcétera y cuando empezamos a desmenuzar esta palabra y a darnos cuenta de la realidad donde estamos viviendo pues vemos que la palabra luz ahí deriva la palabra ilusión que es meter la luz de los iones la ionización o sea la mentira y también ahí se deriva la palabra luto que es muerte y luta que es luchar entonces la luz es lucha luto ilusión energía de corte carbónico que carboniza y que simplemente carga datos la luz es data información nada más entonces por ahí empezar que por qué tanta adoración a la luz porque se trata de meterte en este bucle de control y lo mismo lo vemos cuando te dicen a la hora que desencarnes sigue la luz ahí está la trampa el que va a la luz va a la recicladora de esencias de espíritus otra vez a integrarse al simulador holográfico entonces todo esto es una simulación holográfica a base de juegos de luces como en una pantalla de cine tal cual que se proyectan los juegos de luces ahí estamos interactuando entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta de salir de ese engaño y darnos cuenta cómo usarla a nuestro favor y les voy a mostrar cómo desde siempre el sistema se ha encargado de controlarnos a través de impulsos de luz obviamente tenemos que darnos cuenta en varios videos lo he mencionado de esta trinidad en esta 3D que vivimos todo viene de un pulso de sonido pulsando el sonido que se manifiesta en frecuencias eso crea un pulso magnético y el pulso magnético crea el pulso eléctrico o sea que el magnetismo es la mamá de la electricidad y la mamá de todos ellos es el sonido entonces como vemos es la luz y es la degradación es simplemente un subproducto de todo esto y es la división de las dos polaridades positivo negativo y la forma de onda dual transversal que decanta y muere que es como se proyecta este holograma entonces desde siempre ha controlado todo esto con frecuencias más que obvio todo es si tú sabes una cómo se controla el sistema con las frecuencias pues tienes la clave de todo porque inclusive la luz los colores el espectro electromagnético son frecuencias por eso nuestros ojos no ven sino decodifican frecuencias frecuencias de diferentes gamas de vibración y el espectro que podemos ver nuestros ojos limitados o decodificar va desde el rojo al violeta o sea estamos limitadísimos vemos un espectro muy limitado de luz y eso en la tradición tolteca los abuelos lo llamaron el tonal el tonal la luz la ilusión la matrix lo que podemos decodificar y la totalidad que lo percibimos es el nahual o sea que el nahual es todo lo que no percibimos y el tonali es una mínima fracción de lo que es el tonali es un fractal del nahual y el tonal y estamos ahí inmersos en ese juego de luces de frecuencias entonces como pueden ver todo empieza desde ahí todo es una frecuencia el ADN todo está vibrando en una viboración la vibración es una viboración por eso la serpiente como les he enseñado en otras clases es la forma de onda en la que vivimos lo que se arrastra en la plantilla original todo está en descanso no hay ruido todo es sereno es una forma espiritual diferente y aquí pues todo tiene un pulso que deriva en una frecuencia cada vez crea un campo magnético este campo magnético en torsión con el campo dieléctrico se desdobla y crea la electricidad en esas dualidades entonces por ahí es como controlan todo si quieren el sistema crear una tormenta un huracán etcétera etcétera son con frecuencias con antenas que tienen puestas en diferentes zonas como las HAARP con diferentes artefactos que no conocemos cristales que están incrustados en el planeta entonces todo está pulsando un tipo de frecuencia la misma resonancia Schumann como lo he enseñado también en otros videos es artificial entonces todo lo que vibre aquí es parte del constructo y sabiendo todo esto que nos van controlando por frecuencias de hecho por ejemplo la música es de las cosas que más por eso inventaron que más controlan porque si te das cuenta todo para inducirte un estado emocional necesita tener sonido una película sin sonido sin música no causaría el mismo impacto emocional un documental es más cuando vas a un centro comercial a un supermercado te ponen un cierto tipo de música para que te muevas más rápido más lento en fin todo tiene que tener frecuencias hay un primado negativo muy interesante en la nueva película de Netflix de esta que se llama dejar el mundo atrás donde te lo muestran muy claro que empiezan a controlar el mundo con diferentes frecuencias como se empiezan a caer los aviones porque alteraron la frecuencia del campo electromagnético la gente se empieza a alterar y de ahí lo dicen muy claro es con frecuencias pero no bastando eso bueno también entre comillas mencionar que parte del control que también lo he mencionado en otros videos como el de la astrología pues es eso las estrellas son sonido luminiscencia vean el nombre sonido luminiscencia o sea que te controlan a través del sonido de una frecuencia que emite el astro y de la luz que emite otra frecuencia entonces como ven es doble el control y del sonido pues ya he hablado bastante en otros videos si quieren ir a verlos pues ahí están el campo de resonancia y todo esto explicado más a profundidad pero ahora les voy a hablar un poco más de lo que está también ya ampliando el sistema para controlar ya más a fondo que es a través de impulsos de luz como vemos también si te metes en una discoteca con las luces los estrobos esos también te empiezan a distorsionar los patrones internos de resonancia por eso que tienen mucho cuidado con todas esas cosas entonces eso hoy le han llamado optogenética y es como están empezando a controlar que les voy a poner varias pruebas de este control y también acciones a emprender para revertirlo lo más que podamos con acciones muy concretas y muy sencillas también de no meternos el pie nosotros por la ignorancia y pues esto va este tema de reconocer que la luz es un engaño una ilusión total y no aquí era la luz la luz es degradación que nos va a convertir en polvo de carbón electroestática interferencia entonces ahí nos estamos dando cuenta que hay que cambiar la manera de ver todo este control y va aquí en la matriz nos lo dijeron que es real como defines real si estás hablando de lo que puedes sentir puedes oler lo que puedes saborear y ver entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro súper claro señales eléctricas interpretadas por tu cerebro que el cerebro es la central eléctrica por excelencia que también el corazón tiene parte eléctrica pero es más magnético pero también como les dije produce un campo eléctrico pero el cerebro es totalmente eléctrico es el sistema nervioso que fue el implante mayor también que tenemos y para interpretar la olografía lo que llamamos sensaciones a través de este sistema hormonal que va regido con los chakras también que son otros implantes que nos pusieron para controlarnos entonces si te das cuenta son puras señales interpretadas por tu cerebro de impulsos eléctricos y aquí lo vemos más claro así es como se propaga el holograma la pura ilusión que tu cerebro interpreta como real la antena que recibe todo y que damos por hecho por estar en la densidad en una frecuencia de densidad muy baja aquí podemos ver en las tablillas sumerias el famoso árbol de la vida que todas las culturas también lo tienen que había un árbol también per se físico como la película de avatar que cortaron pero también ahí está la bobina el hackeo que hicieron una bobina artificial de control para ionizar el planeta para meterlo en esta densidad entonces este planeta fue corrompido a través de la electricidad y a la vez tierra deformado con la electricidad impulsos eléctricos que caían y así se crearon también ríos y cosas artificiales con todo el despliegue eléctrico con el que trajeron esta ionización cargaron la atmósfera con muchísimos voltios y que nos tiene prensados en este arnés eléctrico eléctrico magnético y sónico dentro de este bucle llamado toroide entonces aquí está viendo el hackeo y el control y es esta red en la que estamos envuelta esta red de polaridad y polar porque la electricidad así es bueno también en el magnetismo este campo magnoeléctrico porque el magnetismo crea la electricidad en este campo toroidal de torsión donde estamos en este bucle de atrape magnético eléctrico coisónico como podemos ver de ahí viene la palabra biblia biblia en inglés se dice bible bye es dos bol bolas y de ahí viene la palabra del famoso dios val que es el que controla todo esto metatron yabel yabel hasta la el que hemos explicado en otros videos pues se refiere a la electricidad todos los que tengan el nombre el se refieren a la electricidad a la forma de onda son arquetipos seres arcónticos de luz así que cuidado con los seres de luz que son los guardianes de este campo holográfico electrificado ionizado magnetizado y por eso te hacen adorar a todos estos arcángeles pegados en el arco voltaico en el que vivimos de gran ionización que nos ancla más a la densidad de hecho la fuerza de gravedad no existe sino realmente es el campo magnético junto con el eléctrico lo que te trae a la tierra el magnetismo es la verdadera fuerza y lo podemos comprobar muy fácil con un imán y aquí está el doble toroide el ba y bo las dos bolas positivo y negativo y como ves se despliega en medio el campo de inercia el plano de inercia donde estamos adentro nosotros estamos en ese plano de inercia adentro de ese toroide y bajo esta malla de control sónico-electromagnética positiva negativa oscilando siempre y como ven por ejemplo por eso el cielo es azul la tierra hacia abajo es roja la lava y todo eso por el espectro electromagnético y el medio es el verde por eso también las plantas son verdes como ven aquí se despliega el espectro electromagnético de lo que podemos decodificar en frecuencias del espectro electromagnético de la luz entonces el color de la electricidad es el rojo y el azul como pueden ver el blanco es el magnetismo y el negro es el material dieléctrico entonces este yin yang es el yin yang de la electricidad por eso todas las banderas del planeta en su mayoría usan estos colores las sirenas también de los policías blanco digo rojo y azul rojo y azul esta bandera es muy importante la de Corea porque aquí nos muestran los elementos regidos por la electricidad y de fondo el magnetismo como ven esto es más esotérico de lo que creemos no son al azar aquí estamos los cruces energéticos como pueden ver aquí está la X la X marca el punto el punto de la exit la salida que es hacia adentro y la X que es el número romanos es el 10 y que es el 10 código binario 1 0 la matrix la numerología fi pi todas estas vórtices energéticos matemáticos con los que está formado el mundo es pi ritual es fi ritual dentro del ritual de fi y de hecho de una manera curiosa mundo en inglés se dice world es un anagrama de world en inglés world es dar vuelta una manera de enroscarse whirling que es un anagrama de world porque estamos adentro de este bucle de torsión energético donde aquí dentro del toroide de este purgatorio el torso el toroide el tormento lo que estamos viviendo por eso Thor es el dios de la electricidad es el tormento y la electricidad es lo que atormenta lo que está ahí metiéndonos todo este bucle dentro del código binario entonces el símbolo de fi es un 0 y un 1 que es la vagina y el falo el pene como ven es la esencia de esta matriz los planos de esta malla y adentro está lleno de quantum energético todo esto tiene quantum de energía no hay vacío todo está lleno de quantum energético que es lo que llamamos éter que es la base de todo esto para que se sustente todo necesitamos la valla del éter y como ven aquí están los dos tetraedros de los planos de la matrix que están las dos polaridades igual masculino el falo arriba femenino el triángulo abajo la vagina adentro se forma este como tipo de cubo de una manera ahí rara pero como ven todos son cubos dentro de cubos dentro de este circuito de inteligencia artificial de geometrías lineales de carbón el mundo del carbón que es el cubo y regido por la electricidad que todo lo carboniza en su interior entonces aquí vemos el hackeo los centros llamados chakras que hay más chakras pero digamos estos son los primordiales pero hay muchos más no son más que vórtices energéticos de luz muerta retroestática que chupan son vórtices energéticos que te chupan tu energía que te pusieron colores para poderte leer entonces debe venir una luz blanca diferente al pasar por el prisma de la ilusión por el domo físico que hay por la refracción se refractan los colores se dividen en siete frecuencias entonces es el efecto de un prisma en inglés prisión se dice prison y prisma se dice prism es muy similar ¿ya te das cuenta? entonces ¿cuál es la prisión? la pirámide invertida porque es como se proyecta el holograma a través de un prisma invertido piramidal para hacer la refracción de la luz de los colores y de ser afinito pasó a ser limitado y del original manipulado mira he hecho un dato curioso que también lo mencioné en otro video que no está mal recordarlo en un video donde les explico el porqué de nombre de México y todo eso les explico que en lengua náhuatl la lengua de México siete que son los siete espectros de los chakras y los siete colores visibles en náhuatl se dice shikome y si tú repites shikome varias veces shikome 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 dicen mechico entonces los abuelos sabían donde estábamos parados y te están hablando que es un anagrama también de mechico que es la división donde estamos parados no es un no es locativo este nombre es un un nombre que le daban a la prisión donde estamos al holograma al tonal que también significa en el medio del maguey en el medio del toroide de la luna porque vivimos bajo el influjo lunar en fin en ese video veanlo si quieren más información para no desgarme tanto pero aquí están diciendo nos dividieron en siete aparte siete viene de séptimo separación la separación en los siete colores y los colores es la luz data información entonces para qué nos pusieron colores para leernos como un un cd un dvd simplemente para eso nos metieron fosfatos fosfóreos adentro del ADN con las glándulas endócrinas que tenemos para controlarnos a través de las hormonas y leernos todos nuestros centros a través de estos discos de información llamados chakras como en la tradición náhuatlco y cuellos para absorber nuestra energía entonces los fosfatos de hecho los usan para las computadoras las televisiones los teléfonos los fuegos artificiales para poder ver los colores toda la tecnología tiene fosfatos para poder ver el color y nuestro cuerpo no es la excepción para que nos puedan ver estas entidades y nos puedan leer muy fácil y manipular y además grabar en estos discos información porque sabemos que en los discos en los dvds en los cds puede grabar información a través de la transportación de datos que es la luz entonces ser así seres libres donde no teníamos una geometría definida lineal que esté ahí todo controlando de fluir de seres de ser seres de cristal de ser seres autónomos lo seguimos siendo pero ya en menos grado y con ese potencial energético libre nos pasaron a poner todos estos centros de control para meternos en un huevo áurico y en este toroide que despliega nuestro campo electromagnético para meternos en este bucle de torsión energético y robar nuestra energía y aquí vemos el control de la luz la famosa kundalín que no es más que el sistema nervioso que es el que controla a través de impulsos de luz el cerebro que es la antena del cuerpo mental que la mente es el hacker mayor y a través de impulsos de la luz controlarnos que en este sentido el avatar está hackeado por parásitos llévense hongos larvas etcétera gusanos que mandan impulsos eléctricos para hackear la antena y mandarte órdenes para que funciones como un autómata literal porque primero el control viene de adentro y después viene el control de afuera que es lo que voy a hablar a continuación pero primero te tienen que hackear desde adentro el avatar metales pesados sobre todo porque los metales pesados se conectan primero al campo astral según el metal que tengas vas a atraer la frecuencia de estos que llamamos planetas que no es más que emisiones de luz y sonido bichitos astrales ahí arriba de luz que están pegados al domo los arcángeles son ellos esos bichitos de luz que llamamos astrología y que tienen un control tanto así que proyectas una personalidad totalmente marcada y es real entonces por ejemplo la serpiente señala eso la forma de onda en la que vivimos que nos tiene controlado en la densidad pues te dicen sube la kundalini y activa la piñal y todo este rollo de los chakras para que sigas impulsando el cuerpo eléctrico de carbón y no puedas a parte del arnés de atrape como vemos aquí estamos atrapados en la dualidad de la mente de los hemisferios ionizados a full y pues con la influencia de la electricidad y de los dos vórtices que nos van robando energía y nos mantienen lunáticos sobre todo monstros monstros monstruos nos convierten en monstruos robando nuestra energía con este circuito de extracción de energía y convirtiéndonos en pilas en baterías de extracción de energía tal cual y como vemos aquí esta lámina pues a través del sonido de la forma de ondas lo que controla y después viene lo que estamos hablando el impulso de luz a través del sistema de chakras y de geometrías lineales que hoy se alza tanto con geometría sagrada y todas esas tonterías que no son sagradas ni nada son los planos de la matrix y que son vórtices que nos van robando energía y aquí está la prueba de que somos seres totalmente sónicos eléctricos magnéticos entonces aquí lo vemos todo en el planeta tiene un espectro de estas tres cosas y lo que más domina a veces pues es la electricidad y como controlaron este plano aquí lo vemos la ionización el control de los ciclos a través de la electricidad y aquí como podemos ver en el Vaticano es la adoración a este ser de luz que controla con estos impulsos ionizantes y como ven aquí como nos van leyendo con estas luces vean como se reflejan luces en todos lados se ven las células boreales todo eso es información de la luz del espectro electromagnético para recopilar la información de este holograma y aquí lo vemos según esto es una explosión nuclear no sé qué pero es más que los famosos bichos de luz que usan todos estos para comunicarse y que sepan que también estos seres que en la tradición tolteca se le llamaron los desorgánicos o voladores que así lo llamaba Carlos Castañeda Arco Onte etc se transportan a través de dos cosas la electricidad de corriente alterna por todas las casas que tenemos esta luz y por los espejos que también tengo un video con Don Trápala donde hablamos de los espejos pero donde más les gusta es a través de la electricidad entonces por eso nos pusieron esta luz ionizante de corriente alterna en el último reseteo cuando sabemos que podemos cosechar la luz del éter que es diferente la luz fría que es la de las bobinas Tesla que se propagan en las escalares no nos metieron la corriente alterna que electrocuta y por eso nosotros también nos metieron esto aquí está la prueba ahí estamos el famoso ser de luz para que vean el famosísimo ser de luz pues ahí estamos el bicho mayor que es el sistema nervioso con la médula espinal ese es el cuerpo larvático que controla tu cuerpo y que nos tiene anclados en la densidad y que el el control del sistema nervioso pues lo tiene los bichos que viven en tu intestino porque el intestino controla todo eso también a través del nervio vago que recorre toda la columna vertebral y aquí vemos la trampa también de estos de los arquetipos religiosos Emanuel que así se llamaba este personaje ficticio y Jesús Zeus la misma fractal es como vemos de la luz Thor son los mismos en diferentes fractales y culturas entonces le pusieron Emanuel él la electricidad una alegoría del sol la luz cuál es el color de la electricidad como vimos rojo y azul además ve qué trampa que te pone que el corazón emite eso y no es cierto el corazón es más magnético que eléctrico entonces ahí es la trampa que saques de ahí no vivas en la en la frecuencia adecuada y estés en la ilusión en la polaridad positivo o negativo entonces son alegorías como pueden ver Emanuel es la electricidad y Magdalena es el magnetismo no están hablando de personajes históricos reales ya que dejar de fantasear por favor de lograr estos egregores que hemos creado no existieron estos personajes son distracciones para que des tu energía fuera y te minimices entonces cada cultura crea su dios para competir con el de al lado y cada uno le ponen potencialidades diferentes y el mío es más chingón y el mío resucitó bueno y el mío también y a veces todos tienen una misma vida en común todas las culturas porque no están hablando de un ser per se sino de alegorías que pasa ahí arriba con los astros el sol y procesos eléctricos magnéticos y sónicos del planeta tanto aquí con los toltecas con los esenios con el catarismo en la india en china todos hablan de alegorías con personajes pero salir de la idolatría es muy importante porque seguimos creando el egregor y ya está enorme el egregor por ejemplo el egregor de Jesús es un egregor bastante fuerte que te roba la energía el egregor de la virgen el egregor de cualquiera que me digas de Buda de Mahoma que al que le das idolatría de cualquier otra forma cuando la energía de tu pensamiento lo estás alimentando y a la vez él se alimenta de ti y aquí está en los impulsos eléctricos de la antena primordial del sistema nervioso el neocórtex y todo esto que tenemos adentro con la división de los hemisferios para tenernos en la dualidad con la antena y ahí recibir todo el campo mental que está afuera y funcionar a través de impulsos electromagnéticos y poderte programar a distancia en control remoto tanto con frecuencias como dijimos y con impulsos de luz y ahora vamos a ver un vídeo de cómo este científico muy descaradamente dice que tienen el control llamado optogenética a través de la luz el campo que ahora denominamos optogenética empezó hace 10 años cuando mi equipo y yo realizamos los primeros experimentos para trasplantar una proteína fotosensible parecida a las proteínas que tenemos en los ojos a algunas neuronas demostramos que era posible activar dichas neuronas simplemente exponiéndolas a luz esta mañana me has hablado de Delgado español si si el neurocientífico español José Delgado que fue profesor en la universidad de Yale en Estados Unidos sí creo que llegó allí en la década de los 50 sí en los 50 y los 60 sí yo también era profesor aunque no supe de la existencia de Delgado hasta que realicé mis propios experimentos en los que modificábamos por control remoto el comportamiento de un animal en nuestro caso la mosca de la fruta en el caso de Delgado mira Eduardo este libro es fantástico como era español el animal que eligió fue por supuesto un toro como ves aquí está el matador que en lugar de blandir una espada sostiene un pequeño radiotransmisor al toro se le han implantado electrodos en el cerebro previamente al activar el control remoto se estimula la parte del cerebro que disminuye el comportamiento agresivo el experimento funcionó aquí puedes ver a Delgado arriesgando la vida pero el toro se detuvo y no arremetió contra él se detuvo gracias a esa interferencia se paró a medio ataque porque se le estaba instando mediante una interferencia directa con su sistema neuronal a detenerse ¿hay alguna probabilidad de que en el futuro utilicemos la luz igual que la utilizáis para conocer el cerebro para generar en el cerebro la sensación de satisfacción de recompensa por lo que has hecho de hecho estos experimentos ya se han hecho hace tres años experimentamos con moscas y otros grupos han experimentado con otros animales el caso es que pudimos manipular los sistemas neuronales que señalizan la recompensa o su opuesto el castigo activar las recompensas mediante control remoto óptico generó en los animales la sensación ilusoria de que ciertas conductas estaban asociadas con resultados positivos o negativos como resultado de ello los animales modificaron permanentemente su conducta aprendieron de un error que jamás habían cometido o de una recompensa que jamás habían recibido es decir logramos programar artificialmente y ahora van a ver aquí como este ratón le ponen aquí un tipo de sistema en su cerebro como un tipo de casco que le va a mandar impulsos de luz a su sistema nervioso en el cual al prenderse la luz le va a mandar la orden de que vaya y coma esto que está aquí el ratón está ahí tranquilo no quiere comer pero en cuanto se enciende la luz va y come se apaga la luz deja la comida entonces vean como encontraron al ser humano igual que las ratas ahí se acerca tranqui se enciende y comer como desesperado come, come se apaga y lo deja otra vez se prende y lo agarra muy claro lo estamos viendo este control con estas luces y vean esas mismas luces las estamos viendo ya en todo el planeta en barcos en las ciudades en los autobuses en el alumbrado público de todo el planeta de hecho en el año pasado fue creo que sí el año pasado el mundial en Qatar cuando vi todas las luces que había dije ay que control más fuerte están induciendo no se digan Las Vegas en Miami está la primera ciudad creo que ya con estas luces medias de espectro medio de como media de ultravioleta por ahí o violeta también han subido en el internet fotos de varios autobuses en Argentina por ejemplo entonces el control ya está por todos lados y nos hemos dado cuenta y creemos que la luz es bien inocente y no por eso estamos aquí desenmascarando a esta entidad llamada luz que se ha disfrazado de buena y de la fuente cuando es el control total ahora este video otro control que nos están mandando para que tengan en consideración ¿por qué creen que nos han hecho cambiar los focos o bombillos a través de estos últimos 20 años en el planeta con el verso de que son ahorradores de energía y que es por el bien del planeta bla 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 mentira es para el mismo control de la luz porque estamos de entrada están cambiando la luz cálida por luz blanca y con un espectro de cuando lo miden que otra vez voy a poner un video que produce luz azul y la luz azul es bien dañina que es en general lo que nos están proyectando todas estas pantallas que usamos de teléfonos computadoras televisiones y eso va quemando nuestra retina entonces estos focos estos bombillos tanto estos en espiral son tóxicos porque tienen componentes de metales pesados y su luz como estamos diciendo es dañina y los más poderosos para dañarnos son las luces led entonces aquí hay un chico en Estados Unidos que se va al supermercado y empieza a revisar estos focos y las indicaciones que traen atrás entonces vean lo que descubrió para que vean que no nos mienten pero nadie lee tampoco los ingredientes si nadie lee los ingredientes de la comida que compras de las cosas empaquetadas yo no sé por qué siguen comprando cosas empaquetadas que a estas alturas del partido ya sabemos que todo es una basura lo procesado pero aún así cuando vas al supermercado y agarras algo empaquetado nadie se toma el gusto porque es un gusto decir que me voy a llevar a la boca a ver de qué está hecho pa 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 no entonces pues es lo mismo nadie lee las indicaciones nadie lee las letras chiquitas que te dicen en los contratos y todo y por eso caemos en las trampas sobre aviso no hay engaño te dice el sistema y aquí miren lo prueban entonces aquí están queriendo prohibir estos focos tradicionales en Estados Unidos lo están queriendo prohibir sobre todo y ya casi no están a la venta y para reemplazarlos con esta luz fluorescente de leds entonces también te dicen no que vas a ahorrar dinero por la electricidad y a la vez también son más baratos pero a la vez ni cierto o sea lo que te ahorras es mínimo y además que también aunque te ahorraras dinero pues la salud vale más que cualquier plata que te puedas gastar por usar la luz con los otros bombillos es una trampa total entonces aquí empieza a leer las instrucciones y dice todos los focos leds trabajan con radiofrecuencias cuidado y causan daños a muchas cosas y aquí te pone por ejemplo que es amigable con el planeta y ya ves manejarte la cuestión emocional y de marketing que es muy fácil de al ser humano convencerlo con cualquier cosita y porque no hay una programación de la de la tierra bola que no existe pero para que sigan reforzando su paradigma de la tierra esférica y que eres amigable con el planeta usando estos bombillos y eres muy responsable es mentira y que duran más cinco veces más que las otras entonces vean lo que contiene cuando empiezas a leer contiene el mercurio y plomo y dice otros materiales peligrosos imagínense plomo y otros materiales peligrosos para la salud y según son te lo venden como ecoamigables y bueno y las frecuencias que dañan aparatos imagínate lo que te están diciendo ahí en las precauciones estos focos sobre todo los de LEDs con estas radiofrecuencias que manejan ahí te lo están diciendo dañan aparatos electrónicos como TVs radios computadoras teléfonos controles remotos y a la gente o sea te digo no te engañan te están diciendo tú lo compras yo aquí te estoy diciendo lo que causan estos focos para que a la hora que me vas a demandar ahí dice atrás lo que causan estos focos no lo leíste es tu problema y me da curioso porque yo aquí me he dado la tarea en México al menos en investigar y me he ido a algunas tiendas a buscar varios de estos focos y bombillas para encontrar los mismos las mismas indicaciones y no sé si pues ya ves que cada país maneja diferentes códigos de vamos a llamarles de ética inclusive de servicios que otros países no entonces ya podemos entrar en conspiraciones que no estamos tan errados que a lo mejor en Latinoamérica dicen a Latinoamérica no les pongas que hacen daño les vale y no encontré o sea estuve revisando los de leds leyendo si encontraba algo como esto y no encontré y en Estados Unidos he ido y si los encuentro porque ya ves que en Estados Unidos te demandan por todo entonces ellos te tienen que proteger y aquí como nadie demanda nada y todo les vale más como lo vimos por ejemplo en la ropa en esta marca Shane que por ejemplo en Canadá está mega prohibida porque es tóxica esa ropa por todos los pigmentos que usan de petróleo y de metales pesados y que ha intoxicado a la gente y hace daño por su campo electromagnético también está prohibida y no la dejan vender pero curiosa en Latinoamérica la dejan vender a diestra y siniestra entonces lo que yo he sacado conclusión que aquí es muy difícil no he ido a las tiendas gringas de Estados Unidos porque aquí estamos al lado de Estados Unidos tenemos el tratado de libre comercio y tenemos casi las mismas tiendas que tenemos en Estados Unidos entonces hay una tienda de este tipo de cosas que se llama Home Depot no he ido ahí a ver porque no vivo en las ciudades y también qué pereza estar metiéndome pero igual si alguna vez lo encuentro voy a meterme y tal vez en esas tiendas como traen este tipo de productos de allá a lo mejor ahí sí dicen tal vez pero en las que me he metido de supermercados mexicanos no trae estas especificaciones entonces es donde dices qué rollo por qué no nos avisan pero bueno ya lo acabamos de ver que como en Estados Unidos la gente se está acostumbrada a demandar por si pasan cosas pues ellos se protegen dicen mira aquí estoy advirtiendo que las radiofrecuencias dañan estos aparatos electrónicos y a la gente y todo lo demás que esté alrededor en la influencia de la influencia electromagnética de radiofrecuencias de estos bombillos de estos focos entonces a lo que hay que regresar es estos focos incandescentes tradicionales y como ven va a voltearlo y atrás no hay ninguna advertencia nada no tiene ninguna etiqueta de daño alguno contra algo ya los que hemos usado desde siempre como pueden ver ahora les voy a poner otro video de la muestra para que vean que le estoy poniendo pruebas ya testeando con los tres bombillos el de mercurio el de plomo el de espirales el de leds el bombillo incandescente como marca el ruido que hace y la forma de onda que refleja esta luz y el espectro de luz que manejan para que vean como está dañando nuestra salud y ni en cuenta a nosotros entonces ahí está donde van a averiguar de la bombilla que tenemos por en nuestra casa entonces ahí va a empezar con una bombilla incandescente de las de siempre y con un medidor inteligente ahí es donde vamos hacia el cálculo de los amperios de los voltajes y que es muy perjudicial para la salud ¿no? ahí está un osciloscopio de un ciclo típico de 60 Hz cuando enciende la bobilla tradicional vean ahí la forma de onda para evitar el mismo efecto ¿no? entonces ahí le va a encender y ya ven una onda sinusoidal normal y no hay ruido ese aparatito marca un ruido 120 voltios no es tóxico y ahora va a medir el espectro de la luz que emite este tipo de bombillas de focos y como vemos ven es más rojo más cálido digo tampoco vamos a decir que es lo ideal porque al fin de cuentas ya le dije la luz la electricidad es es la ilusión y estamos en la misma trampa pero pues empezar a reconocer lo que menos hace daño en ese sentido y que no dañen los ojos sobre todo como les dije que nos va quemando la retina entonces ahí va a empezar ya a probar las otras bombillas y lo sorprendente que marcan estos aparatos que no nos dicen ¿no? y nosotros bien confiados ah vamos a cambiar la iluminación porque nos han dicho que hay que ahorrar y salvar el planeta ahorrar energía y duran más y bla 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 y no sabes que esto el enemigo está en casa cuando enciendes la luz en la noche te estás dañando todo tu campo electromagnético con este tipo de cosas vean como cambió la forma de onda wow y ahí hay un ruido aquí la mortica no se percibe pero hay un ruido y empieza a sonar así ¿no? el aparato obviamente el foco no el foco no hace ruido pero el aparato lo capta y mete ruido y vean como cambió el espectro de la luz como bajó el rojo y ahora van con el de leds que es el más dañino y perjudicial de todos y es el que ahora todo el mundo en las casas vemos que tienen y ahora está haciendo mucho ruido una estática horrible que tú no lo percibes pero tu campo de resonancia sí te está molestando pero te acostumbras a eso y crees que no está afectando toda tu esencia y ve como también empieza a subir las pulsaciones de luz azul y la forma de onda distorsionada y un ruido horrible de luz Mucha luz. Imagine if a house has 30 de ellas. ¿Crees cómo es? No, esta es el aspecto de nuestra analiza aquí. ¿Qué es la lucha de la luz? ¿Crees pulsar? Se ha un montón de luz. Tienes son una de las mejores cosas, también. Están actos como un beam. Si, tienes los diodes. ¿Vale? Ok, so you have the light emitting diodes, they actually put out a beam, it's a beam technology, it doesn't put out an inverse law type of light, it's a beam type technology. And that blue light will help damage our eyes and also our pollinating bugs. One more time. So let's go back to the original one here, I'm going to turn that off, it's quiet. Let's go back to my ones that Edison made. Ok, go back to that. Turn it back on. Let's get a little more calorated here. 60 or sine wave, quiet. Go back to the spectrum analyzer. Ok, so there you go. So that's why this is more evenly, so you don't have the pulsing. Actually, some of the other incandescents do a little bit better job than us. But this is why you should never find the LED. Y están emitiendo un rayo que no ves y te está afectando de manera intrínseca todo tu campo de resonancia. Y ahora va a probar otra vez con la bombilla original, con el foco incandescente. Y todo se vuelve a equilibrar más amable de lo que los otros ofrecen. Ahí ajusta el oscilador y regresa la forma de onda de 60 Hz. No hay ruido. Y vuelve a marcar otra vez un espectro de onda más hacia el rojo. Entonces hay la prueba. Y bueno, como pueden ver, lo siguiente. Esta va a ser la siguiente tecnología. Se va a llamar Li-Fi. Ya no va a ser Wi-Fi. Si no quieras, ya no te vas a conectar a un módem, sino bajo de un foco. Tú pones tu dispositivo, computador, tablet, teléfono. Abajo de un foco. Y vas a recibir los datos. ¿Ciencia ficción? No, para nada. Ya lo vimos que no. Y te vas a conectar así con la luz porque la luz transporta datos. Ahí está la prueba contundente que te estamos diciendo. La luz son datos. Que es una matrix informática. Por eso usaron la luz. Y por eso nos van controlando. Entonces si nosotros también tenemos un Wi-Fi interno. Bueno, nosotros no. Nos controlan a través de un Wi-Fi. Que es la mente colectiva de Colmena. Ese es el módem. Entonces recibimos con la antena. Nosotros como un teléfono, como un ordenador, como una computadora. Y nos van programando. Esto no es un juego. Ya está pasando. Recibir datos y leernos. Por eso es que es muy fácil predecir al ser humano. Porque de entrada ya viene programado. Y no necesitan como leernos, como están diciendo hoy en día. Que también lo hacen. Con estos datos biométricos. Y no más bien ya saben lo que vamos a hacer. Porque fue previamente programado. De entrada, pues con tu rollo astral. Con tu astrología. Ya saben qué personaje estás jugando. Si eres Tauro. Si eres Libra. Si eres Pisces. Ya saben por dónde vas. Y después, pues como nos están oyendo también con las redes sociales. Ya saben lo que te gusta. Y aparte que te van controlando de manera psicológica. Con mensajes subliminales. A través de la psique. Más bien de la mente. Porque la psique es alma. Pero a través de todos estos impulsos subliminales. Y del control del marketing. Es bien poderoso el marketing. Y bueno. La finalidad. ¿Cómo es el hackeo? Les presento al Black Goon. Que vino con parte de la electricidad. Esta sustancia de inteligencia artificial. Que nos lo pusieron en el primado negativo de la película de Venom. Es como un simbionte. Que. Piensa por sí. Se mueve por sí mismo. Tiene vida propia. Y. Parte del petróleo tiene esta porquería. Entonces. Esto también viene en el grafeno. Y es lo que están aventando allá. Con los avioncitos. Que vemos con las estelas estas de color blanco. Y muchas cosas lo están metiendo. Casi todo ya tiene esto. El grafeno. ¿Para qué? Para magnetizarte. El grafeno. El grafeno. El grafeno. Música Aquí vemos Carbón degradado Que ya tosca hecho de este material Es súper resistente Y cuando toca Un material biológico Se magnetiza Y eso Cuando se magnetiza Se convierte automáticamente en una antena Receptora y emisora ¿Cuál es el propósito? Controlarte A control remoto Con lo que ellos quieran Si de por sí ya lo hacen ahora más Entonces esto se trató todo Este circo que hemos vivido Viviendo desde hace A principios de la década Que no mencionamos Porque ya sabemos que No se puede mencionar este circo Este circo viene de Circus, circuito Todo está relacionado Con la corona de Cronos Que Cronos es Saturno El cubo El carbón El tiempo Dentro de ese Toroide que se desdobla Y el hiperboloide Y ese es el tiempo El reloj de arena Cronos El que se devora a sus hijos Cronometrados Y esto es lo que se trata Magnetizarte Cuando tú tienes una antena Receptora Y a través de estos Hackers Que son los Y los hongos De manera primordial Tengan el control Del avatar Y con las frecuencias Que ya están Los impulsos de Optogenética De la luz Que están instalando En todo el planeta Y las iluminaciones De tu casa Pues ahí tenemos Todo el control La esquizofrenia Parálisis del sueño Porque por ahí Las entidades También se Como dije Se transportan Por la luz Depresiones Comportamientos Agresivos Etcétera Etcétera Entonces Porte a pensar Cuando te pones Al acecho Tolteca Por eso es el acecho ¿Qué eres tú Realmente? ¿Qué porcentaje Somos nosotros? Y si digo El 1% Del 100 Tal vez Se esté dando Mucho O sea que El 99% El restante Es toda una Programación Desde adentro De los parásitos Que controlan Tu voluntad Y de las Programaciones Que vienen De todos Estos sistemas Y aquí estamos Es una antena De nuestro cuerpo Como ven Antenas energéticas Con este toroide Y a través Del sistema De chakras Conectados Como vemos Aquí al lado Derecho A la mente Colmena Y que estamos Recibiendo Información Todo el tiempo Entonces A veces No somos Nosotros Entonces Nosotros ¿Cómo lo Seguimos Promulgando Y Propagando Pues con el estilo De vida De porquería Que hacemos Que mucho Es inducido Obvio Lo hacemos Ignorantes Pero después Ya mucha gente Es consciente Y no quiere Cambiar Por eso Hacemos mucho Énfasis En la salud Depurar El cuerpo Sacarte Los metales Pesados Desintoxicarte Desparasitarte Es por esto Porque esto Te va dando Ordenes Quiero esto Quiero el otro Y como digo Ya nos escuchan A través de las redes Y de todo Ya saben Lo que te gusta Entonces Podemos hablar De No sé Marcas de coches Y te van a aparecer Comerciales De marcas de coches Para que compres O de zapatos Y te aparecen los zapatos Cualquier cosa No es coincidencia Ya nos están leyendo Ni escuchando Tanto por los aparatos La aparatología Pero también Por el aparato humano Porque como ven Están hackeados Y la luz Es el eslabón Junto con las frecuencias Que ya Vuelvo a reiterar Que no se olvide Que es El centro nuclear De todo Pero después Viene la luz Y aquí está Bienvenidos al mundo Del control En la matriz No hay ciencia ficción Hermanos y hermanas Hay que tomar Conciencia de esto Nos están convirtiendo En antenas Biológicas Manipulables Muy fácil A través de todo Este control Remoto Pero que necesitan Hackear el cuerpo Humano Hackear el hardware Para que el software Sea bien fácil De actualizar Como ellos quieren Y como hackean En nuestro hardware El cuerpo Pues con la alimentación Comida chatarra Cadáveres de animales Para parasitarte Bebidas tóxicas El alcohol Cafeína Y toda la gama De cosas Que estamos adictos Cigarrillos Etcétera Y aunque se diga Todas las cosas fuertes Que se mete la gente En el mundo Del draco Para no mencionar La palabra Que también ya Me da miedo Mencionar palabras Porque el algoritmo Está con todo No se sabe Para la censura Y es así Como en una resonancia Magnética Se logra alterar El estado Del protón de hidrógeno Por resonancia Mediante la aplicación De una radiofrecuencia Que es igual O cercana A la frecuencia De resonancia De este átomo Y debido a esta tecnología De la resonancia Magnética Es que sabemos Que las radiofrecuencias Hacen vibrar O mejor dicho Osilar Específicamente Al protón Y justamente Esta es la diferencia Con las llamadas Radiaciones dionizantes Rayos X Rayos gamma Las cuales Excitan el electrón Mientras que las radiofrecuencias Excitan el protón Y a su vez Cuando un protón Empieza a oscilar Emite una radiación Electromagnética Que va a afectar A otro protón El cual va a empezar A oscilar Y va a emitir Una radiación Electromagnética Y así Sucesivamente Perdiendo poder energético Con la distancia Porque sabemos Que estas radiaciones Electromagnéticas Tienen un rango De alcance Y al igual Que cuando se golpea Un diapasón Este continúa Resonando Emitiendo vibraciones Por un tiempo De igual forma Una persona Que ha sido expuesta A una radiación Electromagnética De radiofrecuencia Y teniendo en el cuerpo Un material Que esté en resonancia Con esta radiación Seguirá emitiendo Esta señal Por un tiempo Sin importar Que se haya alejado De la fuente Que la generó Convirtiéndose En una antena Ambulante Con la capacidad De hacer resonar A otras personas A su alrededor Que también lleven Este material En el cuerpo Lo que hay Son exposiciones A radiaciones Electromagnéticas De radiofrecuencias Ahora bien Para que te afecte Tenés que tener En el cuerpo Una estructura Que resuene Con esa frecuencia Emitida Emitida Por antenas O por otras personas Que tengan Esa estructura Resonante Dentro de su cuerpo Entonces aquí En la Matrix Nos lo ponen Muy en claro Cierren todo Inicie en enjambre Y más vale Que me quites Las manos de encima Esa es la nueva Película de Matrix Entonces aquí El arquitecto Que es este nuevo ser Dice Empecemos la Operación enjambre Y aquí empieza La operación enjambre Entonces este Vean Pum Los ojos Se le tornan Negros El black goo Y quiere decir Que han tomado Posesión del avatar Aquí en este momento La inteligencia artificial Entró Y ya no es este ser Ya está totalmente Controlado Con impulsos de luz Y lo que vimos Que el grafeno Y todo eso Y ya lo ponen A hacer lo que ellos Quieren Como en este caso Pues atacar Y como un agente Smith Y aquí esta chica Como que lee algo En la Matrix Dice ¿Qué es eso? Como empezaron El programa enjambre Entonces aquí está Una pareja Al parecer muy común Y corriente Normal Le llega la señal Optogenética Y de frecuencias Igual Le dice ¿Qué te pasa? Y vean los ojos Boom Black goo Señal Orden Ve Y lánzate por la ventana Escuchen Y así con todos Vean A la población Le empezaron a decir Ven, ven, ven Entonces todos Empezaron como enjambres Como una mente colmena Y se empiezan todos A aventar como bombas ¿Y crees que eso es ficción? Ahora ya saben ¿Por qué empezaron a A introducir todo este ruido Del grafeno A través de Lo que ya sabemos ¿No? No mencionamos Pero ya saben Lo que Esta campaña que se hizo Durante estos últimos Tres años Que es lo que Y no nomás por ahí El grafeno está en todos lados El black goo igual Sobre todo en el petróleo Por eso no hemos dejado De usar el petróleo Para que lo respiremos Y nos vayamos contaminando Con esta inteligencia artificial Con impulsos de luz Y las frecuencias Te mandan señales Y aquí también Esta escena Es buenísima Se las voy a narrar Y aquí les dice A la mente humana No le importa la realidad Lo que le importa Es la ficción Y el mundo que importa Es el que está ahí En tu mente El hacker Y dice ¿Qué valida Sus ficciones Y todas estas trampas? Las emociones ¿Ya vieron? Emociones Energía y el movimiento Por eso siempre decimos No mente No emoción Eso es lo que valida El mundo en la Matrix Entonces ahí está También nos van a mostrar El rollo del enjambre También que tiene controlado Este ser Ahí le saca esto Y dice Los enjambres son tan divertidos Y tan fáciles Vean otra vez ¡Pum! Control Orden Y lo que le ordenen hacer ¿No? En este caso Pues veamos lo que hace Dice ¿Por qué tienes pesadillas? Porque tu propio cerebro te tortura Dice Porque nosotros optimizamos tu cerebro Todo funciona así Con los insertos holográficos Dice Esta es la cosa buena de las emociones Que es más fácil controlarlos Que con los hechos Dice Resulta que en mi Matrix Cuando peor los tratamos Cuando peor los manipulamos Más se enganchan Y más energía nos produce Ya descarada Ya ve Dice Ahora que yo asumí el cargo Porque es el nuevo arquitecto He roto Récords de productividad De energía Que el otro arquitecto pasado Y dice Lo que mejor parte Es que nadie se resiste Las personas están en sus cápsulas En el mundo criogénico Mientras nosotros le sembramos Sus recuerdos Y todo esto Y ahora lo que va a decir Este siguiente Acto Que va A mencionar Es clarísimo En un primado negativo De cómo es la granja humana Y la mejor parte Es que nadie se resiste Las personas están en sus cápsulas Más felices que puercos O sea que prácticamente Les dice Tengo el control del ganado No quieren salir Mientras yo los alimente Como puercos Así dice Ellos van a estar felices aquí Y ya ves Estamos vacunamente Colmena Literal Donde nos están Extrayendo Toda nuestra energía Y Y como vemos De eso trata todo esto Entonces ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución? Porque aquí como ven No solamente es como decir Está pasando esto Está pasando esto Pero también damos soluciones Y siempre le hemos dado Empieza a tener el control De tu vida Ya Aquí y ahora Deja de autosabotearte Quítate los hackers Neutraliza la mente La emoción Y cómo hacerlo Con lo que Con lo que te estás alimentando Ahora otra cosa Hacer inmediatamente Cambia los bombillos Y los ojos de tu casa Por los viejos Todavía los venden Sobre todo aquí en México Los venden en supermercados En mercadillos Todas los venden Y son baratos Es de 40 watts De 100 Y además usar Lo menos posible La luz Yo ahora encendí la luz Porque hice el video Para que me vieran Pero yo normalmente Tengo una lamparita De 40 En la noche Y es lo único que uso Y casi siempre Me la trato De estar a oscuras Y sobre todo Vivo en un pueblo Donde hay poca Contaminación lumínica Trato de exponérmelo Menos a las luces Aunque es imposible En esta Matrix Porque el influjo Está en todos lados Pero así En todos los lugares A donde voy Cambié los bombillos Donde En mi casa Que había de leds Todo eso En algún momento Me mandé a la mierda Y puse estos bombillos Incandescentes normales Y se siente otro ambiente Aparte que la luz cálida La luz roja Es otro rollo Que la luz blanca Horrible Yo no puedo estar En lugares mucho tiempo Cuando estoy ahí No me gusta exponerme Porque sé el daño Que estoy recibiendo Y empiezas a sentir Pues toda esa Descomodidad Y ya cuando eres consciente Pues dices Ay que mala onda Me estoy contaminando Con esto Pero bueno Una sugestionarse Pero sí Considerarlo No solo porque No se ve así Tal cual Pero se percibe Y ahí están las pruebas Que les acabo de dar Entonces vamos a Hacer lo posible Por Quitarnos todo este control Lumínico Dejar de adorar Estos egregores De ondas de luz Y maestros de luz Etcétera Ya para con todo eso Y empieza A sacar tu propio brillo El que tenemos Todos dentro Regula tu electricidad Tu magnetismo Tu forma de onda Es imposible Que saquemos la electricidad Pero Aquíétala Que esté el voltaje adecuado La mente tampoco Se puede quitar Ni el cerebro Ni nada Pero neutralízalo Para que la emoción Como ahí la matriz Lo dijo el arquitecto Que es lo que lo controlan Al ser humano Con la emoción La energía El movimiento Y quien produce la emoción La toxina Que entra en tu cuerpo El veneno Que entra en tu cuerpo Produce la toxina Y después la emoción Y hace todo el desmadre Y hace todo el desmadre Psicosomático Pero todo depende Del veneno Que tengas en tus venas Y de ahí pues te digo Controlan todos estos seres Que tenemos adentro Estos hackers De metales pesados Y parásitos Que nos están ahí Bombardeando Con impulsos de luz Para darles de comer Para que se reproduzcan Con el sexo Para dormir Para esto Y con todo el sistema Hormonal Neuronas en el cerebro intestinal Las cuales se comunican Mediante conexiones Químicas y eléctricas Con el sistema nervioso central El cual posee Más de mil millones De neuronas Y el cerebro corazón El cual contiene Más de cuarenta mil neuronas En ese orden Cualquier invasor Que se adhiera A cualquiera De nuestros tres cerebros Tendrá el control Sobre nuestro sistema Esto de hecho Es similar A cuando un virus Entra en una computadora Y la controla Desde adentro De forma silenciosa Continuando En el caso De los parásitos físicos Existe una gran variedad De investigaciones científicas Que corroboran La influencia De estos microorganismos En nuestro peso Sistema inmunológico Pensamientos Emociones Y hasta en las decisiones Las hormonas Más controladoras Es la dopamina Porque todo el tiempo Te están Energizando con dopamina Para meterte En ese estado eufórico Dopamina Dopamina Baja la dopamina Y quieres más Es un sistema De adicción Fuertísimo Y después Toda la adrenalina Derivada del estrés Que produce cortisol Y eso nos va Envejeciendo Nos va degradando Y después La melatonina Para dormirnos Y las hormonas Como la testosterona Y los estrógenos Para reproducirnos Como animales En la granja A través del sexo promiscuo Y de todas estas cosas Que son más Que parasitarias Pues que tenemos Que salir de este sistema De estrés hormonal El sistema nervioso Simpático Parasimpático Que es el control A través del glucógeno Que viene del carbón Del placer efímero Y eso activa El sistema de defensa El sistema inmunológico Entonces por eso Se nos va debilitando Y te vas atacando Ataca los tejidos El tejido adiposo Etcétera Por el contrario El colágeno Es otra cosa El colágeno No es carbono Es de De cristal Es más hacia el silicio Es una energía Que hace que la piel Mantenga su elasticidad Acelera tu frecuencia escalar Y almacena En el tejido facial Se almacena En el tejido facial Y así se blindan Todas tus células Y vamos a Y se producen endorfinas Que son las del bienestar No las del El efímero De la dopamina Entonces esto se trata Nosotros tenemos La solución Sabiendo toda esta información Exponernos lo menos posible A tus impulsos de luz Del mundo matrix Que vivimos Y cuando vayas a exponerte Pues con tu campo Fortalecido Te vas a A proteger Es lo primordial Y pues Limpiando el avatar Sacándonos todos estos metales pesados Desintoxicándote La sudoración Métete a saunas Para que saques Metales pesados La sudoración Es lo primordial Porque sacas A través de la piel Que es el algodón La más grande Todas las toxinas Ayunando La urinoterapia Haciendo tierra A diario Es muy importante Haciendo tierra a diario Nos sacamos toda La ionización extrema Y nos cargamos Con la negativa Que es la que Nos amplifica Y nos blinda O sea La de carga positiva Es negativa En cuestión De fuerza Y la que es Benéfica para nosotros Es la de carga negativa Y saber bajar Los iones del éter A través de nuestro cuerpo Pasa por los iones De la tierra Y se juntan El corazón Y nos da esa fuerza Por eso también Nos aislaron De la tierra Con los zapatos Con el cemento Entonces por eso También es de manera Ya Justa y necesaria El que está En este estado De conciencia Ya salirte de la ciudad Ya no postergues Más eso Y cuando tengas Que estar Por alguna situación Que Por el momento A veces es necesario Pasar por esas ciudades Pues este día Diseñado el sistema Pero pases Con otro estado De conciencia Y protegido Pero no estás expuesto Todo el día A radiofrecuencias A estos impulsos Eléctricos A la luz La contaminación Sonora La contaminación Lumínica Radiofrecuencias El smog La contaminación Y nunca estás descalzo Y nunca estás descalzo En una ciudad Entonces por eso Vivir en lo más Llegado a lo que es La naturaleza Al lado de montañas De árboles Que te protegen Que son antenas Que te protegen De radiofrecuencias Wi-Fi Celulares Sin coger Todo eso te protege Baja muchísimo La radiación De todo eso Te Desionizas Estando descalzo Casi sin ropa Lugares también Más tropicales Donde no Haga mucho frío Ni calor extremo Entonces es Empezar a hacer Conciencia Y dejarnos De meter el pie Y usar también Este tipo De aparatología Lo justo Y necesario Ya está Sin Sobre estimularnos Y empezar A cambiar esto Para que vean Que No estamos de broma Esto ya está pasando Y es real La ficción Nos alcanzó Más bien La ficción Pues la sacaron De la realidad Y cada vez Está más presente Y como ven Va en avanzada Entonces por eso Estamos ahí Anunciando Dándonos cuenta Para que Cuando vaya pasando Ya tengamos Nosotros previsto Todo esto Y empezarnos A sacar De ese control Distópico Del metaverso Y del Transhumanismo Y así Despegarnos De este sistema Deprendador Lo más posible Que Que esté a nuestro alcance Y paso a paso Transformar esto Con conciencia Amor Voluntad Y mucho compromiso Así que ahora En adelante Pues Cero Y dorate A la luz Ya lo sabes Nada que somos Luz Y que vamos A la luz Y paren con eso Porque seguimos Alimentando Al agrego Entonces reitero Si brilla Con tu propio Brillo Tu propio Impulso Como la película De Avatar Que todo tiene Su propio Brillo Es real Porque tenemos Un voltaje Tenemos un Un cuerpo Un campo Magnético Sónico Pero hay que estar En balance En equilibrio Y ya De hecho Los toltecas Eso le llamaban Tonaltia Brillar con tu propia Luz Bueno Por seguir el concepto De luz Pero con tu propio Brillo Vamos a cambiarle Tu resplandor Que es lo más Preciado Que quieren Estas entidades Que se le ha llamado También el Lodge En el libro Este de Monroe Y en la película Esta de La segunda parte Del resplandor Como le pusieron Doctor Sleep Ahí te muestran Como te roban El Lodge Sobre todo A los niños Que es tu Tu brillo Por eso le pusieron El resplandor De Shining A la primera película Todos tenemos Ese Shining Ese resplandor Pero que Viene de tu esencia Tu espíritu Y no es de luz Carbónica Es otro tipo De energía Y que no vamos A percibir Hasta que no quitemos Los velos Los humos Del espejo Y nos saquemos Todos esos implantes Que nos han puesto Y que se va a poder hacer Por eso ya estamos En esta contienda Y lo primero Que lo tienes tú En tus manos Que es Deja de Robarte tu energía Desbloquea tu avatar Purifícalo Desintoxícalo Y lleva un estilo De vida coherente Armonioso Y deja de idolatrar Y de Estar viviendo En el mundo De afuera De la ilusión Acuérdate Acuérdate que nada Es real Por eso lo dicen Los toltecas No te tomes Nada personal Porque te estás Enojando Con un holograma Ya dejemos De tontear Las cosas del ego El ego Es el que quiere todo Y el ego Es la máscara El personal Hay que ser Egocentristas Poner el ego En el centro Como te lo dice La toltecayo Centro, equilibrio Y fluidez Ahí está la clave Y te das cuenta Que todos los deseos Impulsos Son del parásito Del ego De la máscara Tanto tengo Tanto valgo Te hubieran hecho creer Entonces sí Desplayate en este simulador Como quieres A conciencia Y como la materia Usará como un medio Pero que ese medio Sea esto El crecer hacia adentro El encontrarnos Con nuestra esencia Y proyectarla Con coherencia Entonces Vamos a Desmitificar todo esto Y empezar a Unir las dos polaridades Como tengo allá atrás En ese dibujo Masculino Femenino Positivo Negativo Se juntan Y van a crear Una tercera fuerza Que es Una síntesis energética Que en la tradición tolteca Se llamamos Someteo Sintetizarlo De dos Volver a ser una A través de la tercera fuerza Que ya no es uno Ni el otro Ya es algo diferente Más ligero Y asciende Y eso es Adentro De nuestro cuerpo Es una alquimia Que es El calor Y el agua Que somos Se combina Y forman vapor Y ese vapor Es el hidrógeno Nuestro potencial De hidrógeno Que hay que estar neutro Ni alcalino Ni ácido Y ahí encuentras La sabiduría La alquimia De la vida Y el vapor Que es más ligero Y asciende Como pueden ver Y a eso venimos A ascender De frecuencias Para irnos De este simulador Pero si seguimos Anclados al rollo De la luz Pues vas a caer En el atrape Y más si desencarnas Peor te dicen Ve a la luz Ve a la luz Y pum Como insecto caes Y regresas A la atrape Basta con la luz Contrólala Y es parte del sistema Pues sí Pero desayuno a la clara Y a seguir diciendo Que la luz Y la luz No Más bien Ya No le hagas caso Aprende a manejar Los voltajes En este mundo eléctrico Que vivimos Ya está la clave De todo Así que pues Hasta aquí Le dejamos el día de hoy Y seguimos En la contienda De avanzar En nuestra transformación A través del camino Del guerrero Tolteca De la serpiente Emplumada Que te salgan plumas A tu corazón Para que te leves Esto es la sabiduría Así que En nuestro corazón A todos Amén Teo